En Cuenca se suspendió la audiencia de apelación en el caso denominado Mangajo por delitos de violación, abuso sexual y pornografía infantil. La fiscal general Diana Salazar acudió a la diligencia para vigilar el proceso que ha estado lleno de cuestionamientos. Un reporte con imágenes de nuestro corresponsal Ángel Robles. Víctimas y familiares llegaron al edificio de la Corte Provincial de Azuay, donde debía realizarse la audiencia de apelación de sentencia solicitada por la defensa de Juan Andrés Vinti Millavega. Alias El Mangajo, de 34 años de edad, quien en junio fue condenado a 29 años, 4 meses de prisión por violación a un adolescente de 15 años. La audiencia a la que incluso acudió la fiscal general Diana Salazar no se cumplió. No vamos a permitir que este tipo de hechos quede en la impunidad. Con sorpresa, y ha sido transmitida esta preocupación al Consejo de la Judicatura, la audiencia no se llevó a cabo porque no pudo conformarse el tribunal. Trascendió que la audiencia se suspendió porque una de las jueces que conformaba el tribunal de apelación está de vacaciones. Ante esto existe la preocupación de que se pretenda alargar el proceso penal, pues se cuestiona que se haya pretendido trasladar a Valery Rojas, fiscal de violencia de género, que investigó este caso hacia el cantón Ponce Enríquez. La fiscal general el día de hoy ha conversado con el fiscal provincial y hemos adoptado esa decisión. La fiscal Rojas se queda en Cuenca. Y sobre el posible traslado de Rojas, la madre del condenado subió un video en redes sociales. Pobrecita, ¿cómo estará pasando en ese clima? Ya mismo llega el invierno, ¿qué será de ella? ¿Cómo le estará yendo? Ojalá no le pase nada. Pero este no es el único caso del que se lo acusa a Vintimilla. Caupolicán Ochoa es abogado de siete víctimas de los doce casos que se siguen en su contra. Son delitos de violación, delitos de pornografía infantil, delitos de abuso sexual. Fernanda es madre de una de las víctimas de alias El Mangajo. No solamente hemos tenido que luchar contra este señor, sino también contra los poderes que le ayudan a él. El caso cuenta también con el apoyo de las asambleístas por Azuay. Les causa asombro que el acusado tenga desde la cárcel acceso a internet. Llama la atención que siga haciendo comentarios, que siga teniendo contacto con niñas y con cuentas en Instagram, por ejemplo, una red social, en donde existen fotos de niñitas. Piden a las autoridades de gobierno investigar este tipo de preventas.